Y se viene super mega concierto chicos Pero sin Pinkie Pie Se viene momento Daniel Gott Real, real, real y original Debe ser lo que te guste ser Trabajar Pero vale la pena estar ahí sin Pinkie Pero mira los pasos prohibidos de Sunset weón El mejor día de todos Pero sin Pinkie Pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!